¿Pero qué día fue cuando tú dijiste I made it? Ay, no sé. Es que mira, siento que todavía tengo muchas metas, pues cuando cumplo una, automáticamente vienen diez más. Entonces algo hizo Bad Bunny, algo hizo Peso Pluma, algo hicieron los corridos tumbados algo hizo eso, ¿no? Pero ¿no crees que detrás de esa música hay como una elite que los lleva para que la sociedad siga como dormida? Entonces cuando salimos de esta reunión, sale en la radio, la de una página más, y era la canción favorita de mi abuelita. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Y yo volteé con mi mamá de que no manches mi abuelita quiso que estuviera aquí y no allá. ¿Sí me explico? Estaba buscando respuestas Estaba buscando señales Estaba buscando Y me di cuenta Bienvenidos al programa número uno del universo Viviendo con mi hermano Sócrates Arodi y mi hermano Rodrigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pleno Pleno Feliz Tus cachetes lo dicen, carnal Pues siempre los traigo así, carnal Siempre Rojito Pero hoy es un día muy especial Hoy tenemos a la Culichi Si no me equivoco Más talentosa en la voz Culichi en México Exacto A la más talentosa del momento Exacto Miren recientemente de estar abriéndole un un juego de box al Canelo Cantar con Andrea Bocelli O sea, es algo impactante Pocos músicos como ella han logrado llegar hasta donde está llegando Y estoy seguro que es la mitad del camino todavía O el inicio Fíjate que si tenemos amigos en común y uno de ellos me platicaba detrás de de esa gran cantante también hay un gran ser humano me decía Así es Yo por eso quería entrevistarla más que nada, carnal Principalmente porque es talentosa y es Culichi que es lo más importante Que en Viviendo siempre buscamos enaltecer el talento Culichi y es un ejemplo de vida, carnal porque a base de esfuerzo constancia esfuerzo constancia disciplina porque a veces no es suficiente con el talento siempre se ocupa esa estrella que tiene cada ser humano para lograr sus sueños y aquí tenemos a una persona que es ejemplo de ello Pues le damos la bienvenida a Carolina Ay, que bonita introducción Bienvenida Carolina, bienvenida Ay, muchas gracias chicos que bonitas palabras 100% improvisada Ay, no pues la neta se la sacaron bien bonito de la manga Sí Sí, muchos nos preguntan ¿no? Oye, ustedes ensayan o tienen un libreto ¿no? Todo es improvisado La verdad es que a veces cuando existe una conexión genuina con alguien pues como que no hace falta ensayar mucho ¿no? Exacto y eso también es parte de la magia de tener un gran aliado a mí me pasa mucho con mi pianista nos volteamos a ver y ya sabemos si queremos un tono menor una séptima está bien loco la te volteamos y es de que ya sé, ya sé, ya sé se fusionan se fusionan y hacen magia y sentí que tenían eso ustedes qué cool ¿y tú cómo te sientes? Ella muy contenta feliz la verdad que ay, mi mami y yo nos la llevamos chambeando y me da mucho gusto como que vayan sucediendo las cosas y que la gente las reciba bonito este mes se vienen muchas sorpresas ya arrancamos con unas pero la verdad eso me emociona oye, Caro pues aquí todo Culiacán ya te conoce ¿no? pero aquí nos va a ver gente de de Latinoamérica de Perú de Argentina de Uruguay me gustaría que les dieras una breve explicación de quién eres tú Inga ey, la verdad hablar de uno mismo siempre es bien difícil como que siento que suenas como presumidillo no, no, no amor propio dale, dale sí, sí ¿cómo te describes quién eres, Caro? pues yo me describo como una mujer chambiadora buena gente familiar le echamos muchas ganas a la vida en lo que sea que decidamos hacer y pues me considero bueno intento ser buena hija buena amiga siempre estoy para la gente que quiero pues amo la música amo ser mexicana creo que se nota cada día en todo lo que hago en mi arte en mi música en mis proyectos siempre intento hacer como mano hermana con la comunidad y pues eso ¿y dónde encuentras esa motivación esas ganas de siempre seguir adelante Caro? híjole pues yo creo que principalmente pues uno o sea esa llama que todos traemos aquí adentro o sea en nuestro corazón yo creo que de ahí sale toda la motivación claro que hay incentivos como el amor de mi mamá el amor de mi familia el amor de mis seguidores en redes sociales que yo les digo familia roser sí o sea yo la neta en ellos encuentro un chorro de motivación hay días que la neta ando de Kevin Caris baja y con sus mensajes de que Caro es que con tu música la neta yo encuentro medicina me ayudaste a salir de una depresión o me ayudaste a superar mi mi divorcio o Caro la neta no sé tus historias me ponen de buenas no sé todas esas cosas es de que ya uno además de ser cantante también siente como un compromiso social y moral de que con toda la gente y trato siempre de ir mejorando y estar trabajando en esa mejor versión de mí qué bonito me queda claro a mí personalmente que tu principal fuente de inspiración es tu mamá ¿no? sí has caminado con ella siempre 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 y es impactante como las dos han hecho esa química ¿cómo logra una mamá y una hija hacer química en el ambiente artístico? híjole pues pues ni nosotras sabemos yo la verdad respeto mucho a mi mamá o sea de verdad creo que es mi mentora así yo creo que cada persona tiene uno ¿no? pues para mí es mi mamá es de que le platico algo le comparto mi punto de vista ella me comparte el suyo y juntas tomamos decisiones pues la neta yo creo es muy importante tener un equipo ¿no? y para mí ella es mi equipo como decía Michael Jordan o sea que él no ganaba campeonatos lo ganaban en equipo pues entonces lo mismo me pasa con mi mamá pues yo nunca digo ay yo no es de que juntas pues si nos equivocamos porque ella me dijo que hiciera algo o yo ¿sabes? nos equivocamos juntas tenemos éxito juntas todo es así y la verdad es que pues yo sí creo mucho en siempre recibir retroalimentación y yo creo que eso es base para cualquier persona que quiere emprender lo que sea ¿no? siempre tienes que ser creo yo como muy noble y muy humilde para siempre estar abierto a que te den esos puntos de vista que hay que mejorar esa retroalimentación que a veces nos cuesta trabajo aceptar ¿no? yo yo amo que me den retro siempre sé que a ver ¿qué mejor o qué? ¿a ti qué te hizo falta? y así para pues ir mejorando en todos los aspectos no nada más como artista pero sino en todo claro si yo sé que tú como artista siempre dijiste yo voy por ello yo voy por ello pero si no hubieras sido artista o cantante nunca te llevó a la cabeza pensar en otra en otra manera de de crear yo siempre me aviento un chiste aquí siempre les digo ay me hubiera encantado ser ingeniera civil ¿a poco? para mandar hombres ya sabes estar en la obra de que órale sentarme ahí con ellos y tomarme una coca y un pan no sí es que la verdad me gustan mucho las matemáticas ok de que cálculo diferencial fue mi materia favorita entonces cuando investigué de que a ver qué carreras no pues ingeniería ingeniería civil y yo ay será mi mamá me dijo mira Caro déjate de cosas tú quieres ser cantante la neta yo no pues sí entonces estudia algo que te complemente y yo bueno sí es cierto entonces ya busqué y dije ay mercadotecnia me gusta mucho estudié mercadotecnia y publicidad me faltó un añito pero pronto lo retomo no y fíjate que lo que haces va muy ligado con el marketing me encanta me apasiona el marketing también la verdad disfruto si lo aplico la verdad oye Caro hoy pues ya hoy en día ya estás en todos lados ¿no? después de haber estado abrirle una una pelea al canelo es como que de repente a todos los culiches vieron la pelea y fue como wow todo México todo México pero sí pues es culiche es como que fuera parte de nosotros es como que no manches o sea ahí es cuando te das cuenta el trabajo la persistencia da sus resultados pero ¿qué día fue cuando tú dijiste I made it? ay no sé es que mira siento que todavía tengo muchas metas pues cuando cumplo una automáticamente vienen diez más viene otra entonces está bien canijo pues obviamente digo ella o sea volteó atrás sí me gusta ¿no? hacer pausas y mirar atrás y decir oye pues ya no estoy donde estaba hace un año ni donde estaba hace cinco ni donde estaba hace diez entonces gracias Dios por permitirme ¿verdad? seguir avanzando en ese sueño hay más cosas pues sí no claro por eso o sea no es ni lili o sea es la mitad del camino pero ¿cuál es ese sueño que te gustaría alcanzar? ah bueno pues yo tengo una visión de vida pues y ¿cuál es esa visión? bueno ya se puso vuelo no fíjate la verdad ojalá Dios me permita en verdad lograr esos objetivos que lo tengo todo hecho en un pdf a mi mamá le da risa porque siempre que conozco a alguien y creo que me puede ayudar a llegar a ese lugar le digo te voy a presentar mi plan de vida y es de que palabras claves visión ya sabes cómo vamos a llegar a eso sí claro plan 2024 objetivo todo entonces me encanta para mí una visión es de que me encantaría en algún momento ser reconocida internacionalmente quiero no nada más ser cantante quiero entrarle muy de lleno a la composición que ya ya he lanzado temas míos pero si me gustaría como que no sé a lo mejor en algún momento sí ya que un disco entero sea mío me quiero incursionar también en la producción ser empresaria ser filántropa me encantaría de que también en algún momento verdad alguien importante de la industria de la música me pusiera como un apodo y sí alcanzar ventas internacionales en todo el mundo eso me encantaría y pues pero también digo eso ya es como muy de éxito pero ya entrando ya como más en lo personal es de que siempre siendo fiel a mí a mis principios siendo agradecida con la gente que ha creído que cree y la que va a creer en mí verdad y pues honrar los tiempos de Dios que como decía mi abuelita son perfectos y acatarlos y honrarlos a todo lo que traen por enseñarlos exacto dulce o amargo ahorita que dijiste lo de la industria a qué te refieres exactamente a un cantante o a un productor sí ajá de que no sé ya ves que de repente de que Rolling Stones sé que y quién sería ay no sé hijo o sea no sé no creo que sea Bad Bunny ahí te pasa mira yo sé que mucha gente tiene ahí opiniones encontradas pero para mí el hecho de que seas ya reconocido en la boca de todos algo hiciste bien pues lo que sea que hayas traído a la mesa fuiste muy inteligente para llegar a ese punto aunque seas muy criticado sí claro claro mira ahorita te voy a dar mi punto de vista desde mi yo soy mi parte de músico ¿no? ¿cuántos artistas son tan buenos ahorita tan talentosos por mencionar alguno yo voy a mencionar uno Marcos Menchaca ¿no? no sé si lo has escuchado claro sí ok un Marcos Menchaca un Marcos Menchaca hace 15 años ahorita estuviera en la radio por todos lados exitoso y eso pero ¿qué opinas? yo sé yo comprendo lo de que algo hizo Bad Bunny algo hizo Peso Pluma algo hicieron los corridos tumbados algo hizo eso ¿no? pero ¿no crees que detrás de esa música hay como una elite que los lleva para que la sociedad siga como dormida? o sea si te vas a fondo a lo que dicen las letras o sea el tipo de música más bien más bien siento que son como corrientes de pues de música de pensamientos de de temáticas que están de moda pues que son tendencia entonces yo creo que por eso y esos proyectos llegan a darles lo que viene y esa fue su suerte pues porque la neta sí yo también creo que el talento y la determinación y el coraje y la perseverancia y la disciplina y la paciencia a fuerzas ¿no? todo eso tiene que ir en un kit ¿no? sí pero también creo que existe poquita suerte sí creo 100% saber utilizar efectivamente los recursos para tener éxito entonces ahorita mencionabas el caso de un muchacho que es muy talentoso vuelva al inicio no nada más el talento pues es la neta en este caso ser cantante las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año no de lunes a miércoles no más ok es que hay muchas cosas ¿es todo o nada? sí la verdad sí porque muchas veces vemos proyectos de gente muy interesante pero que es floja lo que es entonces no nunca van a llegar a trascender ni a estar en los número uno ni nada porque la neta necesitan disciplina necesitan hambre entonces si no tienes eso tu talento se va a quedar ahí pues no más hay un libro que se llama el talento nunca es suficiente de John Maswell y habla sobre eso lo que tú dices que puedes tener todo el talento del mundo pero si no tienes esa determinación esas agallas de salir adelante pues ahí te vas a quedar estancado así es claro pero ¿cuánta gente escucha ya el pop? las nuevas generaciones no escuchan ya el rock pop pues o sea a eso voy pues ese género se vio como polarizado por toda esta nueva corriente que yo entiendo que sí es moda y todo pero una muchacha digo niña porque ya estoy grande pero veo una muchacha de 15, 14 años sobrinas pues es muy difícil que te escuchen un claxon un marco un chaca un curto algo pop pues a eso voy ese género quedó polarizado entonces tú has sabido sobrellevar el regional mexicano y tu voz y haces duetos y me acuerdo que hace tiempo tú dijiste quiero tocar guitarra y quiero aprender el piano y has sabido pues al final son modas ¿no? como tú lo decías sí es que bueno si tocamos este punto de que el pop a lo mejor ahorita no está en su mejor momento ok pero también algo bien bonito o por lo menos para mí que soy artista regional mexicano ya se está convirtiendo en música mexicana o sea dejó de ser regional mexicano por así llamarlo se volvió música mexicana y ha crecido a niveles insospechados pues ¿cuándo te ibas a imaginar que el mariachi iba a andar rifando de que en Colombia o en los MTV Awards o de que Peso Pluma cantó en los MTV o sea a veces se me hace muy padre como nuestra música está llegando a niveles bien interesantes ¿no? los mexicanos estamos de moda entonces creo que que no puedes ir contra la corriente pues ok yo también antes a lo mejor tenía ese pensamiento de que no es que es que el pop es que la balada pop es que es que hey si no puedes con el enemigo únete o sea tienes que saber manejar la ola y tanto así que hasta Shakira lo está haciendo pues ¿cuándo ibas a pensar que Shakira iba a hacer música regionales mexicanos pues y ahí está la colaboración con fuerza rígida la neta en esta vida uno no puede estar contra la corriente tienes que ser muy inteligente y saber domar las olas o te adaptas ajá o te adaptas o te mueres esa respuesta es la que yo quería escuchar la teoría o sea de que de que te tienes que adaptar pues si tú lo has sabido hacer ahorita que tienes la oportunidad de irte en esa ola y sé que lo vas a llegar y sé que un éxito tuyo muy seguramente este año o el próximo año va a andar por todo el mundo sonando y sonando y sonando gracias porque se ve que es lo que estás manifestando y lo que estás atrayendo ¿con qué artista te gustaría colaborar? híjole la neta la neta gracias a Dios se han cumplido así como que yo anoto y no sé si a lo mejor eso se va a manifestar pero yo de que de verdad anoto así a los artistas y digo no pues me gustaría hacer una colaboración por ejemplo que empecé haciendo covers la mayoría de ellos son de la banda MS y pues ya grabamos colaboración con la banda MS con Luis Ángel Flaco con Santa Fe Clan con Codiciado con Luis R. Conríquez el Bebeto los Pleas del Rancho no neta o sea que yo a veces me quedo no manches que culpo eso sea que padre sí porque justo yo empecé haciendo duet o como se llama covers de todos ellos y ahorita que que pues estén creyendo en el proyecto de vida de esta servidora se me hace muy bonito no crean que es fácil la neta yo también tengo ese sentimiento que te entiendo así como que de de muy de que la 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 de que el vato aferrándose al jazz así pues yo también me aferro a las letras bonitas o sea es que vas a llegar a eso ya que estés allá tú vas a poder expresar tu arte pues sí pero también disfruto mucho lo que estoy haciendo yo creo que lo interesante es encontrar un punto medio en lo que está funcionando lo que la gente quiere escuchar de mí y lo que a mí me gusta porque lo si también haces mucho arte para ti para ti para ti hey espérate y la gente la gente que te llevó a donde estás qué onda le tienes que dar cariñito a esa gente sí es encontrar el punto medio entre entre lo que la gente viene escuchando de ti que ha apoyado lo que tú quieres y lo que el público está escuchando o sea es una combinación ahí interesante exacto ya tú tu artista favorito o favorita ay pues Shakira no sí siempre desde que estaba chiquita me he inspirado un chorro Shakira Shakira arriesgado a a incursionar en otros mercados a cantar en otros idiomas y yo quiero eso claro que es lo más difícil que has tenido que pasar para llevar tu sueño hasta el día de hoy o sea que es lo más difícil que Carlos Ross ha trascendido decirle así porque hay muchas cosas hijo ay si supieras si te contara no hay específicamente un obstáculo pues ha habido muchos o sea y es algo que me gusta mucho decirle a la gente pues que la neta el éxito no es lineal y que la neta una vez que llegaste arriba a lo mejor viene una bajada bien profunda pero otra vez un pico alto ya sabes y así o sea la vida es de altibajos y que uno a lo mejor sonará bien trillado pero uno tiene tiene que aprender a tomar la decisión de ser feliz todos los días y de disfrutar el proceso porque si estás pensando es que voy a ser feliz ya que me gano pero un momento en el que tú dijiste híjole ay yo creo que es tú o sea o no o siempre te has mantenido esa mujer fuerte poderosa aguerrida echada para adelante como como toda una culiche pues es que así somos los sinaloenses la neta no nos damos por vencidos es algo que siempre digo que la neta somos bien echados para adelante o sea no no hay nos no es que es lo que se necesita y cuál cuál es tu mayor miedo los tiburones me da risa eso porque una vez me lo preguntaron cuando tenía que no sé 17 años y yo dije ay no los tiburones los cocodrilos y así y estaba en la de mi una compañera y ella dijo ay me da mucho miedo el fracaso y yo ah ese miedo a ese se refiere el sorki sí sí pero la neta no sé no me gusta tener miedos no me gusta llenarme la cabeza de cochinero por eso digo los tiburones los cocodrilos porque si me dan mucho miedo más los cocodrilos la neta esos sí están bien canijos y pues así nomás eso me da miedo y si viene un pensamiento negativo pues lo desechas sí o sea obviamente a veces me llegan esos pensamientos de híjole y si no funciona esta canción o y si esto pero después digo ay pues la neta fallarás todos los tiros que no intentes tienes que intentar todo oye uno va a pegar uno va a pegar exacto ahorita hablabas de la canción háblanos de tu nueva canción eh aclaro que sí pues mi nuevo sencillo se llama mentirme es una composición de un sinaloense muy talentoso también que se llama Guzzi Lau y Mats Cantú son dos compositores la rola la neta me gustó mucho la música o sea como está producida porque siento que está como muy ad hoc a los sonidos que están ahorita pero en el estudio sí le dije el chavo que la produjo se llama Prince que sabes qué yo sé que ahorita está como mucho lo tumbado y así quisiera que la canción como está como muy sentidita me gustaría que fuera como muy minimalista en cuanto a la música y como que me traía muchas vibras yo así como de love yourself de Justin Bieber de que le dije quiero que suene así como ya saben está muy minimalista como que al final una trompetita como que algo así por ahí va mi idea algo de caro sí o sea por ahí va la idea ahora sí que ahí lo pongo en la mesa tú eres el bueno entonces ya él entendió lo que estaba buscando y yo creo que ahí también como artista yo creo que el trabajo más difícil es encontrar tu sonido es donde sigo en mi búsqueda de porque al principio la gente así como que ah el estilo Carolina Ross el piano y voz sí pues pero eso era Carolina Ross covers ya Carolina Ross la artista la sabes o sea la que te quiere traer una propuesta a la mesa sigo en esa búsqueda pues porque obviamente he ido encontrando cosas que me gustan elementos colores de sonidos y así pero quiero encontrar algo que sea como que esté muy pulidito entonces estoy en eso que la gente diga ese es el estilo caro Ross sí den que sí como muchas veces estás escuchando una rola ranchera de un mariachi y tú sabes qué mariachi es ah ese mariachi suena muy Cristian Nodal o ese mariachi suena muy Vicente Fernández Luis Miguel o sea ese mariachi suena muy Luis Miguel sí oye imagínate que cantaras con Luis Miguel sería muy cool eso estaría muy es una locura la verdad porque creo que él no ha hecho duetos con nadie más que con Celine Dion y ahí de que ni siquiera hubo video pues de que una versión en digital pero que tú lo logres sería increíble porque mira ya ves él o sea él busca maneras como cuando hizo su serie sí digo no estará muy loco o sea la verdad soy muy soñadora pero también soy muy realista ok o sea si me pongo objetivos muy realistas pero cantar con Luis Miguel sería algo épico yo sé pero ahí por ejemplo existe una variable que no soy yo ¿sí me explico? entonces me gusta ser realista y no la has puesto en la lista ah obvio pero pues también soy realista de que mi papo pues es es un poco cerrado se nota ¿no? musicalmente entonces pero si se logra qué chilo pues estaría muy parro que aquí viviendo se habló de la primicia mira yo soy muy de la idea que si te lo crees de verdad pasa pero sin si dudas poquito a lo mejor no pero a lo que tú ves a lo que perdón a lo que yo veo y lo que escucho eres es muy de que lo que dices pasa por porque ahorita dijiste algo muy de que el miedo ni lo pienso pues por eso soy un tiburón entonces eso habla de que de que sabes trabajar los pensamientos negativos gracias eso habla de que eres una mujer que lo que dices es es mucho positivo es que te digo que obvia o sea todos somos humanos y tenemos miedos pero neta siempre estoy chambeando entonces no le doy como dicen una mente que está ocupada no piensa tonteras entonces siempre tengo la mente ocupada de que a ver por ejemplo ahorita que voy de promo a Ciudad de México a hablar sobre mentirme y así estoy pensando de que qué looks me voy a llevar soy mercadóloga entonces tienen que tener los mismos colores que he estado manejando en el videoclip qué colores traigo ahorita bueno ahorita traigo mucho el rojo el animal print en rojo en negro entonces tengo que llevarme este color de paleta elegí el rojo porque mi colección de maquillaje la muchacha alegre trae el rojo como con mucha fuerza entonces estoy así como que tratando de unir todo porque siempre un producto que es congruente tiene que estar como bien firme de todo de colores de concepto de las palabras que vienen a definirlo entonces así como que de pulir todo para que sea lo más orgánico y que siempre tenga congruencia todo lo que se vaya a comunicar no tienes tiempo de andar pensando en tonterías ándale no tengo tiempo pues no no oye vas a sacar tu línea de maquillaje así es sí cómo se llama se va a llamar la muchacha alegre y estoy muy emocionada también con eso pues y justo vengo trabajando lo mismo que les decía desde el inicio de que como junto mis raíces sinaloenses con la música y con esta actitud de siempre estar buscando el helado bueno a las cosas entonces estaba primero así como que bueno ah pues la rola el título de una canción o sea que sea como muy clásica y yo flor de capomo entonces ya la investigué y decía que era así como que de sonora creo de chihuahua o algo así los orígenes entonces dije yo ah no pues tiene que ser algo sinaloense entonces ay pues el muchacho alegre me gusta ah pero le voy a pero por los derechos de autor y la fregada ya sabiendo yo siempre pensando de que la muchacha alegre sin duda alguna entonces ahí no me meto en problemas y y tú eres la muchacha alegre y gracias y vas muy ad hoc y se me hizo curado de que trae todo lo que quiero transmitir en esta en esta colección ¿cómo podemos contactar a la gente todo tu merchandise de muchacha alegre? ah pues bueno lo pueden encontrar en cada uno arroz punto MX y también se va a vender por Amazon y también se va a vender por Coppel ah va a ser un boom ay primero Dios va a ser un boom ese emprendimiento felicidades gracias es tu primer emprendimiento sí en cuanto a los negocios pues sí 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 fuera de la música sí ok felicidades gracias ahorita hablaste de la filantropía pues hay muchas formas de ayudar en perritos en abuelitos sí justo ¿qué es lo que te gustaría hacer? justo cuando me entró todo este rollo de la filantropía fue por allá del bueno para empezar desde que estoy chiquita aquí en Culiacán que he cantado que canté como toda mi vida gratis fue también porque íbamos mucho a ayudar así de que ah que organizaciones que cuidan animalitos que los protegen para la ciudad de los niños que para el juguetón que para el asilo de ancianos entonces mi mamá siempre me trajo en todo esto ¿no? de que Caro la neta y le gusta mucho decirme la frase esta de la madre Teresa el que no vive para servir no sirve para vivir exacto entonces siempre me ha movido todo eso y cuando tenía unos que 20 años le dije mamá es que ya quiero tener mucho dinero para ayudar a la gente y me dijo mi mamá pero ¿por qué quieres esperarte a tener mucho dinero si puedes ayudar desde ahorita? y yo como que me hizo mucho eco sus palabras y empecé en ese entonces una organización que se llama Caropets y ahí si es por perritos si es por ahí entonces ayudaba así como que a conectar personas que tenían animales rescatados con pues personas que estaban de que en búsqueda de un animalito de un compañero ¿no? entonces ya les mandaba los cuestionarios me los contestaban les mandaba imágenes del perrito les mandaba las direcciones ¿te gustan los perritos? amo los perritos en mi casa tenemos un perrito que se llama Chente ¿un Chipsu? es un Chipsu Chente si lo mire si no es el Chente es cosa seria la verdad ¿cuánto tiene Chente? un año apenas ¿y es tu primer perrito? si está chiquito es que antes como cuidábamos a mi abuelita y mi abuelito cuatro días a la semana así estuvimos trece años hasta que pues ya verdad pasaron a otro plano la neta no teníamos chance de cuidar perrito porque cuatro días con mis abuelos tres días en la casa entonces era una locura y aparte mis abuelos les encantaban los perros entonces yo veía que mi abuelo cuando llevaban perritos como que se iba a caer porque pues los perritos son mis juguetones entre los pies entonces decíamos ay si mi abuelita ya está en silla de ruedas y si mi abuelo también se pone en silla de ruedas no vamos a poder pues entonces dijo mi mamá ¿sabes qué? definitivamente no podemos tener perrito por el momento hay que ser muy realistas también porque son vidas que también te exigen que estés ahí que les des amor que los pasés que les des comida que los atiendas entonces por el momento no podemos decíamos así pasó el tiempo después con los covers la neta también era imposible ahorita tengo un poquito más de tiempo pero tampoco tanto entonces me ayudó a cuidarlo mis niños de primera comunión que es mi prima y su esposo entonces ellos me ayudan a cuidar a Chente cuando no estamos en Culiacán y no lo has puesto en un video musical claro de hecho es mentirme sale ¿neta? si roba cámara el Chente roba cámara y le trae estrella pues vayan a ver aquí va a salir el link del video de mentirme para que vean a Chente a Chente el gran Chente es un bebé saludos saludos al buen Chente el Chente en Instagram está chente.uchitsu ¿ah sí? en Instagram claro pues aquí va a salir claro el Chente factura sí de hecho le tengo en su Instagram Chente pero no Fernández y después dice yo también canto y muy perrón la bestia qué chilo ¿eh? y nunca has intentado por ejemplo es cierto lo que te dijo tu mamá o sea no ocupas dinero para ayudar tú con toda la gente que mueves imagínate que te apostaron un peso en una tarjeta no pero pues también digo uno tiene que ser bien responsable y yo soy bien cuidadosa en no cruzar esta línea que luego ya ha habido personas y figuras públicas que se ganan como esta mala fama de que usa sus seguidores para ya sabes entonces yo he cuidado mucho eso más porque pues realmente a mí lo que me mueve es la música ¿no? ya que tenga una organización ya que encuentre más bien manos otras manos otras cabezas otros hombros ¿verdad? responsables que yo diga ajá pues con esas personas puedo contar para hacer una organización ya en forma pues ya lo haré pero ahorita estoy muy concentrada en mi música creo que primero lo primero como dicen el que mucho barca poco aprieta entonces ya que tenga como bien establecido este camino ya puedo empezar otro pero por ejemplo Karopet se lo tuve que pausar porque dije yo esto se está saliendo de control y la neta no quiero poner en riesgo ni comprometer la vida de ningún animalito entonces fue como que a ver lo dejo en stand-by en un futuro seguiré con eso o sea ahorita está en stand-by sí oye y aparte de la música ¿cuál sería tu hobby o otra cosa que hagas? me gusta mucho ver películas ¿sí? sí y series ¿cuál es tu película tu película favorita? ay tengo ¿o cuáles? muchas me gusta mucho Interestelar como que me mueve un chorro así el rollo del espacio oye y la música de esa película sí la música es preciosa y aparte de que no sé cómo que digo ay a lo mejor y me estoy quedando corta cuando digo que quiero ser una estrella internacional y si soy una estrella interplanetaria una cantante interplanetaria que lleva el mariache Marte y de series de series híjole ay ¿cuál podría decir que es mi serie favorita? ay han pasado 84 años que no digo nada oye claro Tripeando Interestelar ¿te has sentido alguna vez ya ves que te manden unas señales o cosas que tú hilas con otra persona? la verdad confío mucho en pues ahora sí que en mis abuelitos siempre le digo a mi mamá eso me ha tocado de repente estar a punto de tomar una decisión y por una extraña razón algo pasa que no tomo ese vuelo que no contesto una llamada que ya sabes y después me doy cuenta de que híjole y le digo a mi mamá era mi abuelita cuidándome porque la verdad yo a veces le digo abuelita mándame señales abuelito y así me pasó algo muy chistoso iba a tomar un vuelo para tomar una decisión muy importante me entra una llamada la respondo y me dicen de que claro unas personas quieren platicar contigo entonces fuimos a Los Ángeles mi mamá y yo a platicar con estas personas y no necesariamente es como que dejé de ir a esa reunión por inclinarme con esas personas no pero esas personas o sea ese viaje impidió que tomara a lo mejor una decisión equivocada aunque ni siquiera fuera a cerrar algo con ellos entonces cuando salimos de esta reunión sale en la radio la de una página más y era la canción favorita de mi abuelita es inútil que vuelvas lo que fue ya no es y yo volteé con mi mamá de que no manches mi abuelita quiso que estuviera aquí y no allá si me explico aunque no no firmara con ninguna de las dos personas estas pero ya sabes de que me hizo regresar a mi centro y decir ey espérate no puedes tomar una decisión sin antes como que tener firme lo que lo que hay que estar en regla pues si bien tu abuelita es tu ángel tus abuelitos mis abuelitos son mis ángeles entonces a lo mejor no tanto así como eso de la cuarta dimensión y la fregada pero o sea no 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 es que esa película ¿tú ya la viste o qué? no no es ya la vimos muy buena no es una película no manches o sea la tienes que ver más de una vez porque la primera no la entiendes por completo si es como un libro es como un libro como un net gospel si es está muy muy padre y hasta por salir la 12 ¿a poco? bueno yo vi ay no sé si que locura que locura suben cosas pero si es una locura y vas a llorar de hecho precisamente ahorita hablando de Interestelar antes de venir aquí al podcast voy a hacer ejercicio y le puse a la Toria la música y salió la de Cornfield Chase que es una canción de Hans Zimmer y va caminando rumbo rumbo al gimnasio y sientes los árboles o sea con esa canción o sea la música de ese artista que ha salido en varias películas creo que también El Rey León y varias películas chingonas es impresionante si es que realmente yo sé que hay muchos artistas que lanzan muchas rolas de que en cantidad pero soy entusiasta de hacer calidad y yo creo que algo también bonito de la música es justo que te transportan pues si lo que te hacen sentir los que te llevan a un mundo y tú sientes así como dices tú me gustó ahorita que dijiste siento el árbol siento o sea yo le digo eso mucho al muchacho del estudio a Prince que me está ayudando con mi música y así le digo güey es que escuché esta rola o sea y le pongo no sé una rola de The Luminers y le digo o sea ves que casi puedo sentir la madera del piano güey o sea le estoy escuchando el piano y se escuchó ya sabes de que es como los que cantan vinos el café y sienten las texturas así es la música o sea le digo eso se me hace bien bonito le dije hay que hay que seguir buscando como eso pues que que la raza que está escuchando la rola diga me estoy transportando a ese lugar pues si sabías claro que la música tiene frecuencias claro vibración vibraciones esas frecuencias te hacen sentir cosas entonces estaría bien chilo poco a poco que tu música va a llegar a todo el mundo a todo el universo pues que le metas esa sanación esa medicina que tiene tu voz claro y justamente ahorita que dices sanación creo mucho también en las letras sin duda alguna o sea digo cada quien canta lo que quiera cantar pero pues yo digo hey la neta yo quiero cantar cosas de amor propio de hecho todo mi álbum pasado se llama Cuestión de Tiempo me lo produjo Jos Favela otro talento sinaloense que la neta lo quiero lo admiro mucho justo todas las rolas eran así como que muy de empoderamiento no nada más de la mujer o sea de quien sea que lo esté escuchando de que siempre me tengo que querer más a mí para poder de querer a la otra persona y si la otra persona no está remando en la misma dirección que te vaya bien o sea entonces todo eso igual o sea justo porque sanación la música es medicina entonces creo mucho en eso en las temáticas de que siempre te den para arriba que no sea una rola de que ya no claro en este podcast pues siempre hablamos de conciencia de la espiritualidad de negocios vienen artistas te quería hacer una pregunta tú como practicas la espiritualidad meditas haces oración si hago oración mi abuelita era súper católica entonces crecí en una familia así de ya sabes muchas imágenes muchas cruces por todos lados o sea íbamos mucho a la iglesia y más que eso también no nada más se quedaba en la iglesia no también todos en la casa son buenas gentes siempre estamos buscando ayudarnos unos con otros como dice mi mamá también para ayudar al otro también tienes que voltear a tu casa y decir hey espérate quien anda mal ahí te va una ayudada así me explico o sea entonces siempre hemos sido así tenemos una red muy bonita familiar siempre sumamos a las demás personas creo que es algo también muy bonito por ejemplo si mi primo se casó con esta muchacha la familia de ella también es nuestra familia vamos a sus fiestas entonces todo esto no es nada más que se quede en una iglesia en un lugar también lo practicamos acciones si yo creo que cuando estás cantando también es una forma de meditar porque estás en tu centro estás en ti pues si y aparte pues lo que uno transmite siempre trata de de traer buena vibra y así digo somos humanos y a veces si nos enojamos ay que bueno que no se me olvidó ahorita que hiciste eso si si es que que se siente o sea que se siente estar con Andrea Bocelli cantando o sea no mames que se siente como fue para ti como no ponerte nerviosa como no o sea porque la mente cuando estás en esos estados es como como que tú te vas pues si y llega tú súper caro pues si como lidiaste con eso pues es que la neta uno tiene que entender que la otra persona por ejemplo yo si la primera vez que sí que me lo presentaron pues ya fue en el escenario no yo no ensayé con él nada antes o sea no hubo ninguna preparación la primera vez que canté fue ya enfrente de las no sé cuántas gentes le caben al campo Marte pero no sé 11 mil no sé cuántas les caben de que ya fue enfrente de esas 11 mil ahí me lo presentaron enfrente de esas 11 mil personas y yo así pues this is Andrea Bocelli Carolina y yo ah nice to meet you y yo y ya que pase la neta pues sí estaba bien nerviosa honestamente yo soy muy perfeccionista conmigo misma y honestamente no sentí que lo hice tan bien la primera noche entonces uy esto me dio en la torre bueno tú te exigues mucho tal vez pero lo hiciste muy bien gracias pero sí fue así como que hey no había estado esperando esta oportunidad toda mi vida me he preparado cálmate Carolina la otra persona también es un humano claro es una leyenda sin duda alguna y y es fue un honor pasadísimo de lanza y y se los voy a contar a mis nietos y todo porque pues es una leyenda no manches para mí es de que no manches es un sueño es un sueño hardcore ajá pero también uno tiene que o sea como que ir a su centro y decir hey la otra persona es un humano también entonces cálmate todos los iguales cálmate poner los pies en la tierra ajá cálmate y tranquila y vamos a hacer música y vamos a hacer lo que a los dos nos hace felices aquí no se trata de de competir con la otra mexicana que ha cantado con Andra Bocelli no eso se trata de disfrutar el momento compartir música y ya no se trata de ego sino de compartir es que ya cantó con María José y ya cantó con Susana Zabaletti y ya cantó hey sí y qué chilo son bien chingonas todas las mujeres que han cantado con él y qué privilegio poder cantar con él pero esto no se trata de competir y hacer lo mejor que ellas se trata disfrutar y agradecer el momento de estar compartiendo arte y ya más en las mujeres se ve mucho de que siempre hay esa comparación ¿te has comparado alguna vez? no nada más en las mujeres también y está chistoso porque es un sistema porque estoy dentro porque estoy dentro pero está como raro porque también los hombres compiten mucho y es algo que no lo dicen totalmente es cierto todos la neta siento que ahorita hay mucha más hermandad entre las mujeres y eso es algo que me llena de emoción y de felicidad porque digo qué bueno porque la neta ya cuando uno está al otro lado dices no y también la envidia de los hombres está bien canija o sea espérate yo qué o sea sí está está bien cabrón la envidia o sea yo cuando me llevo a encontrar con a veces algún colega masculino que anda de competitivo me quedo espérate tú tienes no sé un siglo de ventaja por encima de una mujer o sea espérate o sea ni al caso que me quieras poner el pie apenas estamos sacando la cabeza sí túmpate el rollo sí la mujer es mucho más poderosa que el hombre para empezar la mujer es el portal que trae vida y el hombre jamás va a poder competir con eso hay que aceptar eso no pues es una bonita manera de ver las cosas yo lo que pienso es de que cada quien tiene que andar como caballo en carrera y déjense de cosas o sea trabaja por lo tuyo y ya no desvirando al otro qué flojera o sea ya déjate de cosas ya no seas niño o niña o niñe o niñe aquí la mamá sí no más que hay un trafical y todo eso pero todo bien aquí estamos negociando con la mamá de Caro para que para que nos deje más tiempo con ella el tiempo de Caro es muy ajustado no no pues la neta yo creo que hay que creer mucho en nosotros y cuando digo hay que hacer hermanos hermanas y así también lo hago llevo en acciones pues por ejemplo ahorita que me dijiste Sócrates hace unos días oye hay que reunirnos para el podcast claro que sí pues y creo mucho en eso en ganar ganar ándale ayudarnos todos ayudarnos todos como culiches porque todos vamos por donde mismo así es arriero somos en el camino andamos vamos para la cima allá vamos de una u otra forma Caro pues yo nomás me queda agradecerte como pues siempre te he admirado he admirado tu música he admirado todo lo que haces ahora después de tanto tiempo volverte a ver ya pues realizar yo te veo realizar gracias yo realmente te veo realizada porque tú eres de las pocas músicas de Culiacán que fuiste por tu sueño que muchas veces los músicos pues decimos sabes que pues mejor le voy a buscar por otro lado porque pues se ocupa lana para comer pues es un ejemplo ¿no? claro y seguramente tú viviste algunas cosas difíciles para poder llegar a donde estás ahorita sí pues es que la neta si las cosas hicieran fácilmente cualquiera las haría pero exactamente eso que dices es lo que se necesita para llegar a cumplir tus sueños si todos supieran que si te pones disciplina 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 todos los días para lograr lo que quieres lo vas a lograr no hay manera que no o sea sí pero también yo creo que y muchas veces a veces tambaleamos todos la neta porque somos humanos en el punto de aplicar la paciencia porque si es que tienes que ser paciente pero aplícalo a ver ahí es lo difícil ahorita que mencionabas cuál ha sido el momento más difícil la neta la neta ha sido tener paciencia y la paciencia la veo todos los días es la ciencia de la paz sí 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 paciencia es la ciencia de la paz estar en paz en tu centro la neta o sea como que no desenfocarse siempre va a ser ese como un obstáculo ¿no? porque a veces dices no pues es que ya llevo tres años diez años veinte años y a lo mejor en el año veintiuno es cuando salen las cosas buenas ¿no? y te vas hasta arriba entonces la paciencia sí es la canija pero que chingón que le digas todo o sea eso seguramente muchas niñas ¿cómo se llaman tus fans? Ros en la familia Roser toda la familia Roser te va a ver entonces para esas niñas que tienen el mismo sueño que tú que iniciaron desde chiquitas cantando ¿qué consejo les darías? pues eso o sea me lo adelanté pero mira hay cuatro puntos que mi mami me enseñó siempre los digo ya sé que parezco disco rayo creo que son que son como parte importante de mí y siempre me hacen como que regresar a los inicios de que a los básicos a tu niña interior sí el primero es de que cualquier gran sueño cualquier gran logro perdón inició siendo un sueño el que te pongas en la cabeza o sea de que cualquier historia de vida que pienses inició siendo un sueño y la raza lo puso a trabajar y se logró pues o sea todo empezó aquí y pues que siempre se permitan soñar o sea cualquier idea cualquier por más loco que suene pues si apareció en tu mente fue por algo así es el segundo es de que siempre va a haber obstáculos y que la neta uno tiene que tener la paciencia principalmente la fuerza la determinación el coraje las ganas el hambre de salir adelante a pesar de la adversidad porque la neta a veces parece que nos está lloviendo sobre mojado pero ahí es cuando uno más tiene que sacar el carácter y el tercer punto es que si te mantienes bien enfocado se van a ir sumando las personas correctas y la neta se van a ir las que ya terminaron de enseñarte algo en ese ciclo y que uno tiene que ser pues ahora sí que muy sabio y tener mucha inteligencia emocional para saber soltar muchas veces les tenemos cariño a personas pero ya es necesario soltar para subir al otro nivel simplemente ya terminaron ese ciclo y duele duele mucho más cuando eres buena gente exacto y ya el último pues es que todo es posible en esta vida y solo tienes que pues tener el miedo verdad a usar tus alas para volar pues estamos hechos a semejanza de Dios pues muchas gracias Carolina no es posible amén muchas gracias algo que algo que quieras agregar carnal carnal yo solo les quiero decir a la gente que muchas gracias por llegar hasta el final que compartan que le den el like agradecerle a la gran invitada que lograste traer hoy a Viviendo y pues que la apoyen mucho hey gracias que esto solo apenas empieza muchas gracias a ti a todos a la producción a los invitados a tu mamá y en especial a la mamá de Caro a la mamá a la mamá si que es la fleta si muchas gracias muchas gracias chicos y gracias también a toda la gente que vio la entrevista que se tomó el tiempecito ahí de escuchar lo que traemos para compartir y nada los queremos mucho y echenle ganas a la vida no hay de otra exacto ánimo no muchas gracias Caro muchas gracias nosotros siempre decimos que que hay magia en las personas tú eres una una mujer medicina así lo llamamos nosotros esa persona que pone un granito de arena para que los demás despierten o vivan tu música y muchas gracias por ello gracias carnal pues una vez más juntos a seguir viviendo estaba buscando respuestas estaba buscando señales estaba buscando y me di cuenta que estaba viviendo que estaba perdendo hasta super ifen ifen Gracias.